Hola chicos que tal como están? Muchas gracias por estar nuevamente por acá en un nuevo video del canal El día de hoy vamos con una información muy muy importante acerca de la beta de Android 12 Si, estás escuchando bien, Android 12 se está probando en los dispositivos Xiaomi Xiaomi ha abierto la inscripción para que los dispositivos seleccionados, que ya los vamos a ver Entren a lo que sería este link, se registren y empiecen a probar las betas de Android 12 en estos dispositivos Que más exactamente son los dispositivos Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i y Mi 11X Pro Que pues obviamente son los últimos dispositivos gama alta de Xiaomi Y que pues obviamente se esperaba que estos fueran los primeros dispositivos en empezar a probar estas betas de Android 12 La verdad es que algunos usuarios apenas estamos recibiendo MIUI 12.5 Apenas está empezando el despliegue de MIUI 12.5 con Android 11 para nuestros dispositivos Y ya estamos viendo que están las betas de Android 12 para los dispositivos Esto es algo que a algunos usuarios nos sorprende ya que ya saben la forma de Xiaomi de actualizar No es como muy conveniente, otras veces no es como esperamos Y otras veces nos sorprende como justamente ahora lo está haciendo Y nada, simplemente esperar a que de pronto otros dispositivos se sigan sumando a la lista De dispositivos elegibles para probar Android 12 Y entonces nada, esperar simplemente No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like No olviden que por acá estoy subiendo este tipo de temas Este tipo de información, de noticias También las actualizaciones de MIUI 12, MIUI 12.5 Y por qué no también las noticias que tenemos acerca del desarrollo de MIUI 13 Que seguramente será lanzada con lo que estamos viendo ahora de lo que serían las betas de Android 12 Entonces seguramente llegará Android 12 y MIUI 13 para nuestros dispositivos Así que no olviden suscribirse, esto les va a ayudar muchísimo No olviden pasar por allí en la descripción Encontrarás grupos de Telegram Por allí también en lo que serían las listas de reproducción Encontrarás videos de ayuda que te van a servir muchísimo Yo soy José Camachos de Bogotá, Colombia Por favor cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Y espero me dejes por allí en la descripción del video Tu opinión acerca del tema de hoy Sobre la beta que acaba de salir para dispositivos Xiaomi con Android 12 Nos vemos en un próximo video Chau chau Chau